Hola querida people, bienvenidos a mi canal Vieja que Viaja, mi nombre es Paula y en este nuevo video les vamos a mostrar pueblitos muy bonitos de Santander, que es mi tierrita y los invito a quedarse hasta el final del video porque hay muchos tips, por ejemplo una caminata que la gente normalmente no hace a un pueblito hermoso que se llama Guane, así que ¡vamos con el video! La colita de la hormiga culuana La hormiga culuana Bueno, les cuento que salimos desde Bucaramanga, mi ciudad, nos encontramos allí con unos amigos, ya se los voy a mostrar, alquilamos un carro y ahora mismo, después de como hora y media, vinimos aquí a Zapatoca Este es un pueblito en Santander, normalmente la gente pues solo conoce como Barichara, San Gil, bueno lo más típico, Zapatoca se está poniendo como muy de moda porque lo tienen muy bien mantenido y vamos a ver unas pequeñas pinturitas que hay como en los sitios, en los contadores de la luz Entonces estamos en Zapatoca, dicen, ¿no? dicen, decimos nosotros aquí en Santander que la gente de Zapatoca es como medio, medio tacaña, medio tacaña Entonces eso les estaba explicando aquí a los nuevos visitantes y vamos a ir para un mirador Cuando ustedes vengan por Santander también van a ver por muchas calles que están, digamos, aquí en Zapatoca acabamos de ver una calle que se llama Lenguerque y está el camino de Lenguerque también cuando lleguemos a Barichara que lo van a ver Es un camino que va de Barichara a Guane, les recomiendo mucho, quédense hasta el final del video porque vamos a ver esa caminata que pocos hacen y ese camino también se llama el camino de Lenguerque, pues imagínense que Lenguerque era un alemán que estuvo aquí en Santander y hizo muchísimos caminos, puentes, etcétera y resulta que el señor pues tuvo como mil hijos por eso es que se dice que el santandereano aquí en Santander, Colombia, la gente tiene como sangre alemana Entonces venimos aquí con unos amigos, entonces se los voy a presentar ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola viadero! ¡Hola! ¿Cómo están? Ahí está Esteban, si ya han visto muchos videos de Colombia y sobre todo de San Andrés seguro conocen su canal Solteros pero viajeros se los voy a dejar aquí en la descripción ¡Y ladies! ¡Bienvenida al canal de la vieja que viaja! En este cementerio está enterrado el alemán que les dije que se llama Geobon Lenguerque y el señor realmente construyó muchas muchas cosas en Santander Así que a cualquier santandereano que le digan Lenguerque pues obviamente vas a ver quién era este señor Para los que no estén acostumbrados a hacer ejercicio, tal vez un poquito fuerte pero la vista vale muchísimo la pena ¡Suscríbete a este canal! ¡Activa notificaciones porque te doy muchos muchos tips para viajar por muchos lados! Y ahorita estoy en Colombia que es mi país ¿Por qué? Porque en tiempos de pandemia lo mejor es viajar cerca ¡Me voy corriendo porque esta gente me dejó! Este es el mirador que le llaman Yariguíes Está un poquito tapado porque el día está nublado y vinimos un poco tarde para el atardecer pero bueno, ahí les dejo la inquietud, pueden venir al mirador Yariguíes y si les parece bonita la vista, sentarse un ratito en las bancas que están ahí Pues yo les cuento que vine en camisa de tiras porque estaba haciendo demasiado calor abajo en Bucaramanga y nos encontramos en el centro de Girón y resulta que está haciendo un frío, está haciendo bastante frío entonces les recomiendo que traigan una chaquetica, que no se vengan así como yo aquí en camisa de tiras solamente sino traigan una chaquetica para abrigarse por la noche Ya estamos esperando el desayuno, aquí ellos van a probar la muy deliciosa Arepa Santanderiana Vamos a ver qué tan deliciosa está, catar la Arepa Santanderiana aquí en el hotel En zapato que luego saldríamos a caminar un poquito más Bueno, estamos de nuevo aquí en el centro de Zapatoca Hoy hace un día espectacular, menos mal porque anoche de verdad que me estaba congelando el frío No parece porque el día es muy caliente pero en la noche sí baja bastante la temperatura que así no puedo volver a parar La arquitectura de esta iglesia es muy parecida a otras que van a encontrar en Santander por ejemplo la de Barichara también se parece muchísimo que ya la vamos a ver más adelante en el video y bueno vamos a ver la diferencia con Barichara pero para que tengan en cuenta que Santander no es solo Barichara muchachos sé que Barichara es lo más turístico pero no es solo eso Se llama Mirador Guale, queda 5 kilómetros, está haciendo mucho sol así que vamos a ir en el carro Bueno acabamos de llegar al Mirador Guale y esperen a ver esa vista, esperen esa vista Ya me estaban regañando, me estaban diciendo que esos eran puros chulos y que no sé qué yo no sé pero esos no son chulos yo ahí las chicas me apoyan que son águilas lo que sea pero chulos no son chulos no son ole no son chulos yo hablando con el man del hotel nos decimos ahí, amiguis, le pregunté que el cañón de las iguanas porque estaba subiendo una foto del Instagram en las historias para saber qué cañón era ese porque bueno a la avenida por Zapatoca, ustedes vieron para uno en un puente entonces no sabía cómo se llamaba ese sector, si era el cañón de las iguanas que me estaba mostrando en Instagram o no pero el caso es que el señor me dijo que ese no era el cañón de las iguanas que el cañón de las iguanas es ese que ven allá atrás bueno no sé mucho porque la luz justo viene desde allá pero por eso mismo les recomiendo que vengan aquí en el atardecer ¿cuánto vamos a durar en la ruta, señor? más o menos son 3 horas 60 kilómetros la carretera no es asfaltada entonces toca ir suavecito, despacito así que preparados, ¿no? para saltar, ¿no? ahí vamos a ver qué pasa empezamos y luego bueno gente linda, hicimos una paradita técnica en este pueblo que se llama Galán que queda como medio camino entre Zapatoca y Barichara y salimos de Barichara, de Zapatoca digo, a la 1 y 30 y estamos aquí a las 4 de tarde tenemos que seguir porque se nos va a hacer más tarde todavía nos queda como una hora y media de camino hemos pasado por un camino súper empedrado y resulta que, miren, allá abajo o sea, hay que pasar el carro por esa quebrada y seguir por el camino allá así que vamos a ver si nos bajamos todos del carro y este man que le haga ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Hola! ¡Muy buenos días! los estoy saludando ahora aquí desde Barichara y se me ha olvidado postearles o ponerles un poco el alojamiento y recomendaciones de dónde comer pero en todo caso se los voy a dejar aquí en la descripción del video y además voy a intentar pasarlo en el tiempo que me queda también ahora vamos a visitar un sitio que me gusta mucho llevar a los visitantes que vienen siempre a ver Barichara porque Barichara tiene muchas cosas que visitar aparte de estar acá, por ejemplo, el pequeño pueblo de Guane que es muy, muy hermoso es menos turístico que Barichara pero la caminata es súper bonita tiene una súper vista se va investigando eso es una cosa que se llama el camino real que es, como les dije también, hecho por el alemán entonces lo que vamos a hacer es una caminata más o menos de una hora y media es para todos los niveles, muchachos si ustedes no están acostumbrados a hacer deporte no se preocupen porque es bastante sencillo de hecho es todo en bajada y las vistas son muy hermosas las montañas el Museo de Guane está cerrado por el tema del COVID yo, si no van en tiempos de COVID les recomiendo muchísimo ver el Museo de Guane porque hay una momia una momia bastante interesante y muchas otras cositas como fósiles porque esta zona también además era zona de océanos hace muchísimo, muchísimo tiempo así que uno perfectamente se puede encontrar fósiles en el camino de Barichara hacia Guane y varios de ellos están en el Museo de Guane ahí me estoy agando bueno, ahorita hablamos empezamos la caminata aquí en Barichara se le dice a la gente los patiamarillos entonces, ¿por qué es este sobrenombre? es porque la arena aquí es de color amarillo o anaranjado entonces la gente cuando iba descalza le quedaban los pies así amarillos aquí en Barichara tienen que saberlo hace muchísimo, muchísimo sol de hecho a veces hay problemas de agua pues antes era demasiado seca demasiado seca y les recomiendo mucho dar mucho bloqueador solar y gorra o lo que sea yo en este momento pues no obviamente no la llevo puesta porque no está haciendo sol pero por eso es recomendable salir bastante, bastante temprano de los hoteles, hostales o lo que quieran también para no agarrar las peores horas de calor bueno, como ya vimos el camino usualmente es como empedrado y vamos a cruzar varias carreteras llegamos después de, bueno, no era hora y media sino hora cincuenta más o menos igual eso depende del ritmo con el que ustedes caminan recomendado traer obviamente zapatos de caminata alisten su cámara porque este pueblo es altamente instagrameable hay menos gente que en Barichara así que mucho más probable que sus fotos queden solitas así como nos gusta y suscríbete y activa esas notificaciones aquí en el canal para no perderte de ningún consejo de viaje sea en Colombia o sea en el mundo eso, la recompensa bueno muchachos, vinimos a un mirador yo no lo conocía antes se llama mirador guane todo es guane aquí en Santander, ¿no? todo es guane si vienen en tiempos de, no, covid en el museo está súper recomendable hay un montón de monedas de la época de la colonia súper interesantes por ejemplo hay una de un pueblo aquí en Santander donde solo ponían a los leprosos allí y tenían una moneda especial con un hueco en el centro es una moneda bastante interesante está en ese museo pero también hay otros sitios por visitar si vienen en época de covid pueden venir al cementerio que está muy bonito también se puede ver de lejos pero tiene una vista increíble el mirador guane que ya les mostré también venden artesanías venden cositas para tomar y si quieren almorzar acá también hay restauranticos chiquitos para luego devolverse a Barichara si es que usualmente se quedan en Barichara vea, llegó nuestro transporte típico colombiano había mucho mico entonces como había tanto mico entonces a la medida que iban tumbando la montaña los micos venían acosándolos entonces los echaron de par acá cuando ya llegaron a tumbar los últimos palos acá los micos se saltaban aquí y aquí se escondeaban abajo de una laguna antiguamente el nombre que se dio fue el salto del mico todo el mundo se toma la fotico allá en la puntica de la piedra pero les recomiendo tener muchísimo cuidado yo por ejemplo paso agachada porque la altura realmente impresiona en cuanto a hospedaje yo me pegué un poco tarde al paseo o sea a mí ellos me avisaron que venían pero bueno ya tenían todo reservado los que me conocen saben que yo y viajo como quiera como me nazca de un día para otro lo que sea entonces obviamente yo no tenía reserva con ellos así que restauré por aparte me quedé por aparte en Zapatoca sí estuvimos en el mismo hotel ahorita estoy en esta cabañita de un hotel que queda a las afueritas de Barichara se llama Serranías del Viento miren el bañito tan lindo bueno les voy a mostrar sin mi adentro porque pues no me voy a empelotar quería traerlos a este punto porque me lo recomendaron muchísimo es el taller para pintar con tierra específicamente adentro nos van a explicar un poquito con detalle qué es lo que hay dentro de las casas de Barichara porque pues ya sabemos que es un pueblo muy fotogénico todo el mundo viene a tomarse fotos con las fachadas pero pocos investigan un poquito qué es lo que hay detrás de estas estructuras así que quise venir acá para que nos explicaran un poco y enseñarles también a ustedes en qué consiste esto de la tapia pisada que es el material con el que están hechas las casas coloniales aquí en el pueblito más lindo de Colombia bueno bienvenidos esto es de la tierra casa taller somos un espacio que queremos visibilizar la tierra como material las tierras de Santander mejor dicho bueno acá tenemos varias experiencias una de ellas es la pintura con tierra es una técnica muy sencilla que no requiere ser artista que la idea es que puedas hacer algo con tus manos y te lleves un souvenir hecho por ti mismo de Barichara realmente es súper interesante porque uno como que nunca se fija en la tierra que va a ser el lienzo donde vamos a pintar utilizamos el TBA porque necesitamos darle un poco más de adherencia a nuestro material tierra tengo un souvenir otra actividad que tenemos pues es para comprender cómo se hizo Barichara este tapial a escala nos lo permite le entregamos el tapial desarmado con sus instrucciones para que juntos construyamos este elemento ancestral y comprendamos cómo se hacía y se hace la tapia pisada Barichara es una de las cosas que la hace muy auténtica no solamente que encuentras estas casas bonitas sino que además se siguen haciendo acá el torniquete entonces queda apoyado sobre el muro y esta partecita de acá que son las agujas entonces era ese lugar secreto que sabía que había quedado un hueco en las tapes antiguamente y era donde el dueño de casa escondía la plata en Barichara obviamente está la catedral que es la que está allá en el parque principal del pueblo pero también pueden ir a unas iglesias que están arriba de la loma desde donde pueden tener vistas increíbles y tomarse un montón de fotos bueno como ellos están haciendo allá en su foto estudio niñas vueltica a ver venimos también al cementerio de Barichara que es especial porque también tiene las tumbas talladas en piedra como ustedes saben aquí es la piedra la piedra la piedra lo que se trabaja y aquí están talladas las tumbas en piedra y también tiene como esculturas digamos aquí dice como rasgos de la persona que murió por ejemplo hay una tumba con una guitarra un sombrero bueno y otras y otras y otros tallados así así que esa es como la particularidad de este cementerio si tienen tiempo para venir la colita de la hormiga culona no soy muy fan de esto bueno aquí seguimos recorriendo los miradores de Barichara este ha sido un paseo de miradores de caminatas, de trochas y muchachos muchas gracias por quedarse hasta el final del video si les gustó ya saben like comparten con sus amigos para que se animen a hacer un road trip aquí por Colombia vengan a Santander y visiten esta tierra tan hermosa aquí lo pueden hacer con esta señorita que va a estar en abril en abril si haremos un viaje grupal nos vemos en una próxima ocasión pero que ahí le doy el dato que este man ya se le pegó el santandereano ¿no hablas santandereano, hermano? ¿qué le pasa, mano? ¿por qué me está hablando así, hermano? ¡está muy arrecha la joda! ¡suscríbete al canal! Gracias.